Clásicos en la historia Mayo 12, en 1948 nace en Birmingham, Inglaterra, Steve Winwood, cantante, tecladista y compositor de bandas como Spencer Davids Group, Traffic y Blind Faith. Dos años después llega al mundo el músico William Halflick Squire, mejor conocido como Billy Squire. Ocho años más tarde, en 1958, nace Eric Doyle Messenger, mejor conocido como Eric Singer, baterista de Kiss. Décadas más tarde, en 1981, Milt Love se declara en quiebra con deudas de más de un millón de dólares. Cuatro años después, en 1984, Lionel Richie comenzó dos semanas en el número uno de los singles de Estados Unidos con el tema Hello, que también fue un número uno en el Reino Unido. Conectando cada época con tu época. Classic 106.9 Conectando cada época.